¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Sí, lo que pasa es que todo va a ir. Ya sabemos que hay un nuevo año, pero es que, entonces, muy regular, yo creo que he fallado en un momento. Pues lo tengo grabado, ya lo veré. Lo voy a hacer yo, según lo suyo, ya lo voy a hacer. Mucho bien, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Te he visto que también estás liado, aparte vamos para el tanto, pero... Sí, como una productora, he vestido un poco de nuevo material, para hacer streaming, sobre todo. ¿Cómo te va? Muy bien. No, no, yo me fui a Alicante. Yo estoy trabajando allí en un club, así que guay. Sí, sí. Te tengo que quejar. Ahí lo tengo, me ha quedado una añita. Voy un poco tapado porque estoy estudiando, pidiendo y currando. Entonces, tampoco me voy bien la carrera, pero tampoco me he quedado bien. Sí, sí, pero que poco, poco bajas. Sí, sí, pero que no me decepciones. ¿Cuándo entráis? Eh, ahora a la una. Pues está empezando por aquí. Sí, sí, sí. Yo creo que ha sido un partido, yo creo que ha sido un partido, que... ... ... ... ¡Vací! ¿Quién? El de rápida y también el de sube, le pega bastante bien. Es que yo creo que ese niño viene del tenis, entonces al final... Le pega muy bien. El que viene del tenis, el x3 que lo tiene... Pero es muy rápido. O sea, sobre todo lo que me ha sorprendido es que de la nada te sale el remate. Es muy sorprendido. O sea, que está aquí y de repente ¡pum! Sí, sí. Incluso no arma y espera y no pega, sino que ¡pam! Será muy bien. ¡Oh! Hay que... ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos a dar a uno. La suya, la suya, la suya, la suya, la suya, la dos. ¡Sigue! ¡Bien! Qué legal no... Qué legal no, eh? Uy, qué frío. Qué frío, cabrón. Broma, datón. Qué calor. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ... 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 ¡Gracias!